Un abrazo para todos, muy buenos días y bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada de miércoles. Hoy es miércoles de Saludando, el convenio con la Universidad de Antioquia y el Parque de la Vida y hoy estaremos en un nuevo territorio de Medellín acompañando al Dr. Guzmán a preparar un delicioso platillo seguramente, pero además a hablar de esta construcción de la salud. 777-000-00071. ¿Qué es eso? Es la cuenta en Bancolombia de la Corporación Antioquia presente para que expresemos nuestra solidaridad con las víctimas, los damnificados de la avalancha en Salgar. Ahora, apoyemos a esta comunidad, muchos lo perdieron todo, además de muchísimos familiares. El registro de víctimas mortales ya llega hoy a 80 y va a ascender porque todavía hay muchas personas desaparecidas, pero quedan muchos y esos muchos que todo lo perdieron necesitan nuestro acompañamiento. Con ellos está el Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental, la Alcaldía de Medellín ha expresado respaldo y ha enviado equipos de trabajo, pero usted y yo también podemos ayudar ahí, consignando cualquier pesito, ayuda y suma. 777-000-00071, Corporación Antioquia presente, Bancolombia. Doctora Fanny, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Felipe, muchas gracias. Bienvenidos a todos los televidentes. Y qué bueno que arrancas con ese mensaje porque hay que estar presentes y la solidaridad siempre nos caracteriza. Nuestros hermanos de Salgar necesitan agua potable, alimentos, cobijas, muchas cosas en este momento donde de verdad lo han perdido todo, incluso las familias. Entonces, hay muchos niños, hay muchas personas esperando una ayuda. Qué bueno tocar esos corazones y esa buena voluntad de muchos de los que nos están viendo y escuchando para que podamos colaborar con ellos. Y es que además, doctora Fanny y amigos, se ha presentado como una especie de confusión porque en algún momento se dijo, no, no se necesita nada. Es que el Sistema Nacional de Riesgo con la Gobernación de Antioquia y otros organismos han dispuesto de las ayudas en materiales, en objetos necesarios, las frazadas, los alimentos, la reposición de utensilios de cocina, el tema de la vivienda, hoy está el ministro resolviendo ese tema, pero realmente dinero sí se necesita porque es que se va a requerir de muchas cosas más adelante. Hoy estamos en la coyuntura, en la primera emergencia, pero luego hay que estabilizar socialmente a estas comunidades, a estas familias. Se necesitan recursos económicos y por eso la convocatoria que hacemos desde la Alcaldía de Medellín, Secretaría de Salud de Medellín, para que aportemos a las personas, a los damnificados de Salgar. Tema del día, lo decíamos de ayer, muy, muy, muy especial. La importancia de la felicidad en el crecimiento y en la construcción personal. Un tema, doctora Fanny Isabel, rico de conversar, además de importante, porque vamos a descubrir que la felicidad se construye, eso no cae del totazo, eso no llega por suerte, eso se elabora, eso se pule, se construye. Es una misión suya, una misión suya y una misión mía. Claro que sí, incluso hay estudios científicos que lo comprueban, que la felicidad no es algo con lo que se nace, que se construye y que se aprende, pero que no se aprende estrictamente en las escuelas ni que nos dan clase de este tema, que se aprende con las vivencias, con los ejemplos, que se aprende también con las dificultades que se van sobrellevando en la vida desde que estamos pequeños. Por lo tanto, es fundamental en nuestras vidas el tema del optimismo, las personas que piensan positivamente, finalmente van a tener, obviamente, una mejor salud mental, pero también una mejor salud física. Al final, al hablar de cómo se elabora, se construye, se dan los elementos para la felicidad, lo que pretendemos como objetivo central de ese programa es eso que acaba de decir la doctora Fanny Isabel, es mirar positivamente la vida con todos los beneficios que eso conlleva. Identifiquemos el programa y les hago dos o tres preguntas para que nos ubiquemos en el tema. Bienvenidos. ¡Gracias! Preguntas, ¿qué se necesita para alcanzar la felicidad? Piense, ¿dónde está, dónde se encuentra la felicidad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que la felicidad está en el dinero y en tener muchas cosas materiales? A veces, doctora Fanny Isabel, nos quedamos respondiendo positivamente, afirmativamente esas preguntas y resulta que la felicidad me da pena con ustedes, pero no está ahí. Efectivamente, esa respuesta que diste es muy cierta porque algunas personas piensan en la posición social, la capacidad económica, incluso gozar de muy buena salud, que todo eso es felicidad y resulta que cuando se analiza, las personas más felices son aquellas que realmente no tienen mucho, que viven bien, que viven bajo un estado de bienestar, pero que sobre todo tienen unas excelentes relaciones interpersonales, o sea, por ese lado sí se va más a esa sensación de felicidad. Aquellas personas que tienen buenos lazos familiares, buenos amigos, que disfrutan de las cosas simples, que disfrutan de lo que hacen cada día, que disfrutan de su trabajo, de lo que estudian, entonces son conceptos que hay que aterrizar un poquito y para eso vamos a dedicar el día de hoy, esta horita para saber cómo cada uno busca su felicidad, además que es un concepto bien individual, pero sí hay algunas cosas comunes que nos unen. Además, doctora Fanny Isabel, porque pensamos que la felicidad está allá, es como una meta. En fin, yo estoy haciendo esto para llegar allá porque allá voy a encontrar la felicidad y resulta que la felicidad está en la construcción, está en el camino, en lo que estoy haciendo, en lo que voy obteniendo, no me refiero a asuntos materiales, sino como a bagaje, como experiencias, a relaciones, lo que voy construyendo para tener un estado de bienestar permanente a pesar de las dificultades y ojo que cuando hablamos de mirar positivamente, la vida no es ese que todo le importa nada, que las cosas como que no importan o que tal vez siente uno que no se afecta. No, la vida tiene barreras, tiene dificultades, tiene momentos críticos, pero precisamente cuando uno echa esa especie de maleta, todo ese bagaje de las buenas relaciones, de lo que se ha hecho positivamente, pues se está blindando y se está montando un equipaje que le ayuda a ese estado de bienestar permanente, que en definitiva es lo que empezamos a asimilar al comienzo de este programa como felicidad. Sí, señora, además también es importante tener en cuenta que aquellas personas que son más optimistas, que ven la vida de una forma positiva, tienen efectos benéficos sobre la salud. Generalmente son las personas que hacen más por su bienestar, que tratan de comer bien, que duermen más horas, que descansan lo suficiente, que comparten con la familia, que hacen deporte, por ejemplo, y hormonales, mente, esto se ve muy representado también en el cuerpo y en toda la salud física. Aquellas personas que, por lo contrario, están más tristes, depresivas, pesimistas, angustiadas y ansiosas, tienden a tener una hormona, que es la hormona del estrés, que se llama el cortisol, y esto ya está comprobado, pues esto no es inventado. Y este cortisol aumentado está directamente relacionado con algunas enfermedades, como la obesidad, como el infarto, agudo de miocardio, como los accidentes cerebrovascular. Entonces, vean qué tan importante influye esto en nuestra salud directamente. Otro elemento que vale la pena destacar al inicio es que la felicidad no está en los otros, no está en lo que me proporciona el otro, o la familia, o la comunidad, la felicidad está en mí y en lo que yo construya para mí, en ese estado de bienestar. Por fortuna, en Medellín hay unas experiencias maravillosas de crianza en estos temas, de pedagogía y educación en estos temas. Parque de la Vida lo está haciendo, lo traemos hoy en este miércoles de Saludando, y lo hace la Universidad de Antioquia hace más de 20 años, con su grupo de puericultura, que es esa ciencia que se ocupa del sano desarrollo del niño. Ellos lo están trabajando desde la infancia, desde la primera infancia, los primeros añitos, insistiendo y trabajando, y es una semilla que se está regando por muchas partes y que empieza a dar sus frutos. Por eso, doctora Fanny Isabel, recordándoles que este espacio es para ustedes, que pueden participar, que hay líneas telefónicas, redes sociales, correo electrónico, pues digo, si usted no tiene algo más por lo pronto, déjeme invitar de una vez a Zenaida Pérez Restrepo. Ella es integrante de ese grupo, el grupo de puericultura de la Universidad de Antioquia. Zenaida, buenos días, ¿cómo estás? Es puericultora, especialista en intervención familiar y hace parte, como les digo, de ese equipo de la Universidad de Antioquia que desde hace rato viene trabajando este tema. ¿Cómo está, Zenaida? Bienvenida. Muy bien, muy contenta de venir a compartir este momento tan lindo, hablar de la felicidad, que a veces parece una utopía para muchas personas, algo imposible, inalcanzable. No, qué rico, qué bueno saludar a todos los televidentes que se atrevan a preguntar, que se pregunten qué tan feliz está siendo hoy y qué debe mejorar, modificar para lograr esa felicidad. Ese es un buen punto partida, ¿cierto? Hacer como un diagnóstico, ¿cómo estoy hoy y qué quiero? Sí, solo por hoy, me hago responsable del hoy. Entonces, el ayer no me pertenece, mañana no sé si estoy viva, pero hoy es un regalo. Entonces, ¿hoy qué estoy haciendo para sentirme feliz, para disfrutar de esa felicidad? Zenaida, ¿y cómo se involucra ese tema de la felicidad en la puericultura? Pues y aclarándole también a los televidentes qué significa puericultura. Gracias por preguntar, me parece muy agradable que me hagan esa pregunta porque cuando uno dice puericultura, eso suena como a cerdos, a peces, uno llega a un auditor y dice, no, es del grupo de puericultura, ¿y eso qué es puercos? No, ese es el arte de criar, de dirigir, de orientar, de acompañar, el crecimiento de los niños, niñas y adolescentes, dependiendo la etapa del desarrollo en la cual se encuentre. Cuando hablamos de la felicidad, déjenme decirles que eso empieza desde cuando nosotros como pareja pensamos en tener un hijito. Cuando ya nos sentimos padres de ese deseo, empieza ahí a hacer presencia de la felicidad. La primera felicidad se transversaliza en la pareja, porque es qué alegría más ser padres cuando nos dan la noticia, qué alegría, qué felicidad. Cuando nosotros nos preparamos como pareja para que llegue ese hijo, entonces ahí le estamos armando lo que tú decías ahora, el equipaje para la vida. Luego, me dirán, pero es que no siempre planeamos un hijo, ni pensamos en tenerlo, y llegó el muchachito, y estamos en la peor situación que nosotros pensamos económica, no sabemos qué le vamos a dar a ese hijo, estamos muy angustiados. A pesar de eso, tienes lo mejor, y es ya que lo tienes y sabes que estás en esa espera de ese hijo, bríndale amor desde esa vida introterina. Entonces, desde el momento en que ese hijo percibe ese amor y esa aceptación, empieza su presencia de la felicidad en la día de ese ser. Vamos, por favor, a la sala. Los invitamos a todos, a ustedes, para que llamen, participen, o escriban, que por aquí tengo el portátil como todos los días, y estoy pendientes de los comentarios que puedan hacer. Vamos a recordarles los mecanismos, porque les dijimos las generalidades. Líneas telefónicas, 441-2100, y la nacional gratuita, 018000-4140-99. Doctora Fanny, redes, por favor. Claro que sí. Quienes nos siguen por redes, entonces está arroba saludmedellín, ese es nuestro Twitter, saludmedellín, nuestra página en Facebook, y también nuestro correo interno, que es medellinsaludable, arroba telemedellín.tv. Y qué bueno que se animan desde tan temprano a participar con nosotros. Desde el barrio La Pilarica, se encuentra Maribel Benítez. Maribel, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Gracias, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Maribel. Yo quiero participar en el programa, porque es un tema muy interesante. Claro, te escuchamos. Muchas gracias. Lo que pasa es que me inquieta mucho la que tienen en el momento, pues que la especialista, con ese tema que ella maneja muy bien, entonces tengo como una pregunta. Yo sé que la felicidad, pues parte de mi sana espiritualidad, y mi emoción, ¿cierto? Yo creo que la parte mía tiene que estar muy estable, mi emoción muy sana, mi corazón muy sano, para yo poder sentirme como en paz, y así sentir una satisfacción, pues, que me da felicidad. Pero yo quiero averiguarle a ella cómo ella podría decir en el sentido con los niños. Yo quiero saber, en un niño ya que tenga de 8 a 10 años, toda la vida que lo está él como proyectando alrededor de él, todo su entorno, para que no vea que la vida es como tan difícil llevarla, y que vea que puede encontrarse la felicidad desde esos años, para de pronto en el futuro ver como ya con una mente más positiva todo lo que lo rodea. Porque es que sé que en esas edades hay mucha información para ellos, y a veces se encuentran que hay mucha carga para llevar. Entonces, como que ellos son alegres, más no felices. Son alegres porque esa es su naturaleza, de jugar y de entretenerse. Pero como que es la palabra felicidad, no la tienen como muy en el corazón. Entonces, quiero como averiguarle a ella cómo nos puede dar unas pautas para ayudarle a sus niños de esas edades. Y muchas gracias por el programa. Gracias a ti, Maribel, por esa pregunta tan importante. Porque yo creo que todos los que tenemos hijos alguna vez nos la hemos hecho. Y es que vivimos en un mundo que también nos muestra mucha hostilidad, mucha violencia, mucha preocupación y mucha angustia. O sea, cómo ayudar a que el niño, a pesar de que eso, sin sacarlo de la realidad, también aprenda a ser feliz. Yo pienso que es una pregunta muy interesante y que a todos nos cuestiona. Sin embargo, déjeme recordarle que este niño ya tiene ocho años, como lo plantea ella. Ya ha tenido una experiencia vivida en su hogar de origen. Que es donde él ha elaborado como ese equipaje, ya tiene una carga afectiva, emocional, donde el niño ha sentido que en su familia se satisfacen sus necesidades de alimentación, de protección, de afecto, de acompañamiento en los momentos que él exprese estar triste o aburrido o con un problema. Esa etapa de la escolaridad ya viene, por decirlo de alguna manera, estructurada en esos primeros cinco años de vida que él pasó en el hogar. Si en ese hogar ese niño se sintió abrazado, se sintió requerido, se sintió lindo, se sintió feliz, porque díganme, ¿en cuál hogar nosotros nace el muchachito? Y nos dicen, ¡ay, tan lindo mi muchacho! Es cierto que es divino, todo el mundo lo puede ver, pero sus padres lo están viendo hermoso. Entonces al niño se le está estableciendo una idea de que él es lindo, se le está fortaleciendo su autoestima. Luego al niño se le permite hacer, yo solito, mamá, yo puedo, yo me amarro los zapatos, yo como solito mamá, yo lo hago, mamá, yo te ayudo. Entonces permitirle como esa relación al niño con ese adulto que acompaña esa crianza. Los niños a la edad de los ocho años ya saben si son queridos en la casa, si se les satisface la necesidad de afecto, de alimentación, qué ejemplo está habiendo en sus padres o en los adultos que lo acompañan, en los demás miembros también de la familia. Muchas veces nosotros queremos que los niños sean felices, pero el ambiente que tenemos alrededor no es el más adecuado, porque lo que el niño ve son malos tratos o ven unos silencios absolutos. Tengo a mi papá y a mi mamá en la casa, pero ninguno se involucra conmigo, ninguno habla conmigo, ni me preguntan qué estoy haciendo, no juegan, no salen de pronto a la manga conmigo, a enseñarme a ver los bichitos con una lupa, a mirar con una linterna, a volver a sorprendernos. Entonces cuando nosotros a los niños les hemos acompañado desde esos primeros añitos, dándoles afecto, haciéndolos sentir que son parte de nuestra vida, que son valiosos, que la vida es linda, que tenemos una dificultad, pero tranquilo mi amor, que estamos a salir, el papá y yo ya estamos trabajando en esto, no te preocupes, tú nos puedes colaborar, y nosotros lo involucramos en la vida de la familia desde que nace, el niño ya viene con una certeza de que tiene una familia que va a ser un escudo protector para él porque lo han sabido acompañar. Bien diferente es cuando nos llega un niño de ocho años con el cual nosotros no conocíamos ni habíamos compartido y queremos que él sea feliz acabando de llegar. Eso es una construcción, como decían ustedes ahora. Eso surge desde el momento en que sabemos que vamos, desde el deseo de querer tener un hijo, luego cuando ya nace el hijo, luego cuando le proveemos la satisfacción de todas sus necesidades, las necesidades básicas de alimento, de abrigo, de una habitación, que sepa que en su casa no es sinosalco, pero tiene cuatro o cinco muchachitos, pero este pasito de esta cama es la mía, ellos sienten que tienen algo que les pertenece, este es mi papá, este es mi mamá, estoy triste, mi mamá va y me abraza y me dice ¿qué le pasa a mi amor? Venga tranquilo, se aporrió. ¿Se acuerdan cómo hacían nuestras madres? ¿Con qué nos sentaban? Salía y la aporrió y nosotros salíamos felices. Hay alguien que acompañe, no necesariamente ser el papá y la mamá, porque sabemos que muchos trabajan, pero el adulto que acompaña en la escuela, el profe que está al frente del niño, ¿qué descubre el profe? ¿Cuáles son las necesidades y los intereses del niño que está yendo a la institución educativa? ¿Qué es lo que ese niño quiere alcanzar allá? O solamente nos preguntamos por lo que quiere alcanzar la escuela. Entonces también hay una reciprocidad ahí, en lo que es la familia, lo que es la escuela y lo que es la sociedad en general. También es muy importante cuando nosotros a ese niño le hemos enseñado unas normas básicas de convivencia, le hemos llevado hacia el autocuidado, a la disciplina, le hemos ayudado a introyectar la norma desde el ejemplo que nosotros le damos y desde las pautas que nosotros le damos en el hogar. Muy bien, ahí está. Y el ejemplo es fundamental y de eso hemos hablado aquí en Medellín Ciudad Saludable. Llegó, doctora Fanny Sabel, la hora de salir de paseo con el doctor Sebastián Guzmán. Y en esta oportunidad nos vamos a ir a la Comuna 6, 12 de octubre, para visitar la casa de Marta Lucía Osorio y hablar de estos temas, de cómo la felicidad ayuda a la construcción, al bienestar personal y social. ¿Qué van a preparar? Al final, ¿qué decidieron? Además, también vamos a aprender una nueva receta y es pasteles de pollo con hojandre. A mí me cae esta receta, siempre a las 11 antes de almorzar, me cae de perlas. Bueno, vamos a ver entonces. Abre apetitos. Sí, más o menos. Esta sección. Cómo prepara. Alrededor de esta receta también van a conversar de la importancia de la felicidad y cómo esta mujer llena de experiencias nos cuenta qué ha necesitado ella para ser feliz en su vida. Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, lo visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde las diferentes comunas de Medellín mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Hoy los estamos saludando desde la Comuna 6-12 de octubre y visitaremos a la señora Marta Lucía Osorio. Con ella hablaremos sobre cómo el bienestar personal también se construye cuando contribuimos al bienestar de los demás. Todo eso mientras preparamos unos ricos pasteles hojaldrados. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted Sebastián? Muy bien, ¿cómo le ha ido? Ay, bien, gracias a Dios. Qué alegría verlo, bien fueada. Ay, no, antes, qué pena, vea, porque usted va riendo, yo va a pisarle. Yo va riendo, tranquilo, bien fueada, entre. Digamos que mis expectativas en forma general eran dos grandes. Una era conocer cuál era esa forma de vivir de una mujer que dice que no se necesite muchas cosas para ser feliz. Y por otro lado, tengo que aceptar que la idea de hacer pastelitos también me llamaba mucho la atención. Yo hace 37 años vivo por acá. Mi esposo y un cuñado mío decidieron que iban a conseguir un principio, un solar para poder construir la casa para los hijos. Ya después vinimos y conseguimos ese terreno aquí, que era una casa hecha de tablas, de rancho, y ahí mi esposo fue construyendo poco, poco, poco a poco y al año ya lo terminó, le echó piso en cemento para que la niña tuviera donde caminar y a donde corretear porque como no gatiaba, sino donde los vecinos. Esas metas del desarrollo de nuestros hijos y cómo la felicidad de nuestros hijos nos puede impulsar o motivar a lograr conseguir cosas en la vida. Hola, Oscar, ¿bien? Buenas. Estaba la niña ya caminando, caminando por su casa en hora negra, pero paso a poco, paso a poco y ya mi esposo hizo su casita. Oiga, yo veo que usted como que se la lleva muy bien con los vecinos que saluda mucho y todo. Ay, diga uno tantos años por aquí. Pues yo llegué aquí, pues yo llegué pues entablando mucha amistad, pasábamos muy bueno, así fuera en tierra, pero ahí parrandeábamos. Bueno, ya los niños fueron madurando y yo empecé a estudiar en Confama, panadería, pastelería. ¿Y te metías sola o, no sé, alguna vecina, algún amigo? Con vecina, digo que nos íbamos juntos y pirateamos por aquí en los buses. ¿Cómo es que pirateaban? Ya, a dedito. Por la de atrás. Por la de atrás, a dedito. Y nos íbamos a Confama. Yo empecé primero aquí, fue haciéndole fiestas a los niños. Empecé celebrando desde el día del día de los brujitos. Recogíamos fondos en el mismo barrio. Buenos días. Buenos días, don José, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hay unos alimentos que nos aportan más calorías que otros y esas calorías nosotros las podemos ver representadas como energía. Entonces, si estamos nosotros comiendo muchísimas calorías, nosotros esperaríamos que en las actividades pudiéramos quemar toda esa energía que estamos nosotros ingiriendo, pero muchas veces no es así. ¿Cómo le va, don José? Usted es tan amable y me da una libra de hojaldre y la harina es tan amable. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, usted muy bien. Y comerse el pastelito no está mal, ¿cierto? Lo importante es que no sea el pastelito de todos los días o alimentarnos solamente de pasteles, entonces, como te digo, toda esa energía que nosotros nos dan en los pasteles nos empieza a hacer aumentar de peso si no lo utilizamos. La harina y la deli. Ya que tenemos las manos limpias, ahora sí podemos entrar en materia, ¿cierto? Vamos a hacer el pastel de pollo con legumbres y el de arequipe. O sea, pastel de dulce y pastel de sal. Entonces necesitamos harina de trigo, grasa, hojaldre, azúcar y sal. Bueno, muy sencillo, ¿cierto? Y sal, sí. Primero, no vamos a cernir la harina. Oiga, mientras usted va haciendo eso, ¿por qué no me cuenta cómo está compuesta su familia? Mi esposo, yo y tenemos dos hijos. Ya tenemos cuatro nietos y la familia se agrandó. Bueno, aquí hacemos corona. Hacemos corona para poder echarle el agua tibia, echarle la grasa, vamos a echarle la grasa, la grasa en la mitad, las cuatro cucharadas de azúcar, enseguida les sigo contando la historia cuando empiece a amasar. Listo. Bueno, las cuatro de azúcar. Muy bien. Y el pizca de sal y le agrega agua tibia acá. Agua tibia en el centro de la corona que hiciste. Y empezamos a amasar, a diluir la grasa, que la masa no vaya a quedar ni muy blanda ni muy dura para que pueda poder extenderla. ¿Y cómo es eso de las excursiones? ¿Las excursiones las haces solo con la familia o con el grupo de la tercera edad en la que estás también? No, ni de la tercera edad, las amistades. Empecé, empecé primero, repartí, hice publicidad, me fui con el niño un día que él estaba en un grupo de fútbol, en la escuela de fútbol, y allá hicieron una excursión. Entonces, yo me fui a conocer. Yo allá me avispé. Cuando llegué allá, yo le dije, preguntemos, yo me fui a preguntar, andar con él por allá, nos daban tarjetica y averiguamos y todo. Y todo el mismo chofer que nos dio la primera discusión de esa gente, yo hablé con él y lo contraté y empecé, fue a viajar, fue con él. Ella logra articular el bienestar de los demás con el bienestar propio y el de su familia, sin tener que sacrificar uno u otro. De modo que ella logra, por medio de unos viajes que sean económicos para las otras personas, que ellos puedan ir a otras partes, conocer y pasar rico, pero en lugar de tener un fin literalmente lucrativo, sino que su familia también pueda acompañarla de esos viajes, conocer otros lugares y tener experiencias que los una mucho más como familia. Si yo hago las excursiones, me gusta, me gusta llamarme todos mis nietos, mis hijos, mi esposo, primero me lo llevo por delante. Para vivir, para vivir bueno, no necesitamos sino la unión y estar en familia, tampoco pues mucha plata, lo suficiente que el Señor nos pueda dar para sobrevivir y para estar bueno. Bueno, ya enharinamos y empezamos a extender. Ah, me deja, yo le hago con este que es que yo... Hágale pues, yo le enseño y yo ya con... Usted me dice cómo le voy haciendo porque es la primera vez que yo hago. No, la extiende como si fuera a abrir una tela. es que así me contrata entonces aquí como ayudante. Yo lo veo que va bien, va bien, va ganando puntos. Listo. Esta es la grasa que dan las capas del hojaldre. Ya la uno la va extendiendo así. La ganancia mía de un viaje es que me llevo a mi familia. Yo me saludo cuando vengo y comparto con usted toda la tarde y tengo la oportunidad de aprender todas estas cosas que usted me enseña. Tú te saludas cuando decides generar estos espacios para compartir con tu familia en lugar de estar buscando en eso una oportunidad de estar consiguiendo dinero. Lo que tú quieres es poder compartir con ellos que pasen rico que conozcan otros lugares y que eso los una mucho más. Sí, eso es lo que yo siempre deseo que yo no, pues dinero no, sino que ellos disfruten para conocer el mar que no lo conocía cuando hicimos la primera excursión. Me gusta bailar feliz, ya bailando, chacoteando, yo llevo maracas, llevo raspa raspa, hacemos pasabocas, disfrutamos, pasamos bueno. Vamos a hacer primero el sobre. Esto se llama, esto se llama sobre. Cerramos el sobre. Ya le damos la vuelta y volvemos a extender de nuevo. Como esta ya está terminada y la vamos a poner a descansar, vamos a sacar una que ya tenemos preparada. Esta es la que ya está descansada. Esta es la que ya está descansada. Esta se deja manipular mucho más fácil. Ya podemos empezar a armar los pasteles. Ya que sabemos cómo se prepara la masa, ¿por qué no me cuenta con qué vamos a rellenar los pasteles? Bueno, tenemos para hacer un guiso, la cebolla, el tomate y el cilantro. Luego se van a cocinar las legumbres, que es alberja, zanahoria y bechola al vapor. Perfecto. Y se va a cocinar el pollo, se le va a quitar el cuero y se va a desmechar y ya después de que estén todos los ingredientes cocinados, se revuelven y se le echa la salsa. Pero aquí todo lo compartimos, todo, todo. Si una tazada de mazamorra compramos, nos la comemos entre todos. Yo me siento como todo un panadero echando la harina así. Bacano, ¿cierto? No, es muy bueno y esto descansa y relaja. Bueno, entonces vamos a abrir el horno para poner los pasteles a hornear, que el horno ya está caliente. Sí, entonces mientras dejamos estos que se vayan horneando, vamos armando los de Requipe. ¿Ustedes qué tal? ¿Solamente se unen como para pasear y ya? No, también, también cuando tenemos alguna necesidad, nos colaboramos los unos a los otros, así sea, haciendo rifas, haciendo tamales o si uno tiene energía y uno tiene forma, todos nos colaboramos. Y cuando quieren aprender algo, también les enseño. Aquí vine y les enseñé unos muñecos de Navidad, al Papá Noel, la Petra, el ratón y la ratona y estuvieron aquí dando clases y tengo una compañerita que por medio de eso en diciembre trabajó. Esa es como la importancia de poder sacar esos raticos para compartir. Uno no sabe qué cosas termina aprendiendo que no sabía y que le sirvan bastante. Y todos tenemos siempre algo que enseñar. Algo que enseñar, sí. Así como tenemos mucho que aprender, siempre tenemos algo que enseñar. Entonces ahora vamos a montar. A humedecer. Ya vamos a soltar al horno. Nosotros a veces nos pasamos la vida insatisfechos y siempre queremos coger y conseguir más y más y más y más cosas y nunca llegamos a un punto de estabilidad o de completa satisfacción. Por estar pidiendo y por estar ambicionando muchas cosas no alcanzamos a valorar lo que verdaderamente nosotros tenemos en el día a día. Y yo con Doña Marta entendí eso, que podemos valorar y disfrutar lo que tenemos y más cuando podemos compartirlo con los demás. En compañía de la familia de Doña Marta yo me quedo disfrutando de estos pastelitos que hicimos el día de hoy y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro episodio saludando desde otra comuna de la ciudad. De Arequipe de Apoyo. Un par de productos deliciosos nos dejó la visita del doctor Guzmán a la comuna 6 al 12 de octubre donde Doña Marta pastelitos de pollo hojaldrados y de Arequipe. Además, una tesis doctora Fanny Sabel clarísima. La dijo Doña Marta no se necesita mucho para ser feliz. Invierto la estructura para ser feliz no se necesita mucho. Sí, vale la pena resaltar eso en Doña Marta porque vea una historia de vida sencilla pero donde hay unos elementos clave el servir para ella es muy importante el servirle a los otros el estar unidos el estar en familia y el compartir entonces ella dice que más le pide uno si tiene todas estas cosas y puede estar bien entonces no es esa búsqueda constante de cómo voy a ser feliz en cada momento cada situación ella la disfruta y la aprovecha y por eso se ve también así de feliz. Y ahí hay una clave de su felicidad que constituye un buen aporte para nosotros la capacidad de disfrute de cada cosa. Si es un viaje en familia delicioso si es una preparación especial si es trabajo comunitario y social ahí está esa capacidad de disfrutar del momento del día a día del instante es lo que le otorga Doña Marta y es la enseñanza que nos deja esa felicidad y qué tanto aportará el arte la actividad física el deporte en la construcción de la felicidad es lo que vamos a revisar a continuación con una siguiente invitada. Exactamente tenemos hoy entonces también a Lina Tobón ella es nuestra próxima invitada. Ven Lina ¿Cómo estás? Bienvenida qué bueno tenerte. Bienvenida gracias por venir. Lina Tobón es educadora física es egresada de la Universidad de Antioquia docente de artes danzarias en el Centro Cultural de Moravia además trabajó también en el Museo de Antioquia artes danzarias y qué es eso Lina? Bueno y ahí nombramos todo lo que tiene que ver la motricidad desde el ritmo en diferentes danzas y la capoeira pues en este enfoque que le damos en el Centro Cultural lo ponemos más desde el arte danzaria que desde el deporte como tal ya más adelante les contaré esto se está haciendo en el Centro Cultural Moravia sí desde hace siete años desde hace siete años y qué tanto aporta hoy estamos hablando Lina y lo has visto de felicidad de cómo se construye se pule se moldea cómo cada uno es el autor de su felicidad estos elementos y este trabajo por ejemplo social que tú haces en Moravia cómo aporta la construcción de la felicidad de esas personas que trabajan contigo y de esa comunidad bueno primero me lo aporta a mí y eso es como muy importante es como también yo me transformé en esa experiencia tan bonita y lo otro es que nosotros en el mundo somos cuerpo entonces esa relación que uno tiene con el cuerpo ya te hace ver cierto te hace disponerte de una manera más amplia a lo que recibes y en este caso pues algo que te apasione algo que te hace retar todo el tiempo confrontarte relacionarte con otras personas y la actividad física como tal ya lo mencionaba la doctora antes tiene muchos elementos que ayudan al estado de bienestar que tienen las personas en este caso con los niños pues nosotros utilizamos el juego el juego el goce y también con los adultos ¿Y qué tan importante poder aprovechar esos momentos para expresar sentimientos que uno a veces no lo hace cotidianamente porque ahí también hay un sentido de la felicidad poder expresar lo que yo siento lo que quiero lo que me gusta de una forma sencilla como lo hacen en la danza Bueno y es particularmente desde la capoeira que es una puesta en escena donde el otro se confronta con la mirada del otro y donde a veces pasan cosas que no gustan ¿cierto? que me tumbó que no pude hacer el ejercicio igual la expresión está y nosotros decimos que en la capoeira la gente muestra toda su personalidad y como es dentro del juego así es afuera ¿cierto? entonces cuando no toleran equivocarse o al contrario cuando hacen vínculos de amistad fuerte pero sí hemos visto que la forma de expresarse por el cuerpo es que eso somos entonces esa es la manera que nosotros utilizamos también y la felicidad pues han hecho una introducción muy bonita y yo planteo como que la felicidad también es ser consciente cada momento de lo que se vive y en capoeira buscamos eso que desde el movimiento seamos conscientes de todas las situaciones en las que nos encontramos no solo dentro de la práctica sino en nuestra vida diaria Senaida sigue en la sala vamos donde ella para que sigamos conversando con ella además vamos a hacer una pausa institucional para avanzar en esta conversación les recuerdo que las líneas están disponibles para que participen 441-2100 y 018-041-4099 para ir a la pausa les recuerdo una vez más la cuenta de la Corporación Antioquia presente para que apoyemos a nuestros hermanos a nuestros amigos a nuestros paisanos de Salgar 777-000-00071 es la cuenta de la Corporación Antioquia presente en Bancolombia todo el recurso que llegue todo el dinero que consignen y que puedan aportar va a servir enormemente para sacar adelante para darle una esperanza de vida y de futuro a esta bella comunidad de Salgar hacemos la pausa doctora Fanny Saber y regresamos claro que si Felipe claro es lo que tu digas ya volvemos por muchos años tu aporte ha sido fundamental para la labor de la Cruz Roja en Antioquia hoy queremos invitarte a que la sigas apoyando durante mayo adquiere las huertas para la vida con tu aporte apoyarás el programa de huertas comunitarias y familiares para que más familias cosechen un futuro sostenible una iniciativa ecológica y amigable con el planeta huertas para la vida 25º Festival Internacional de Poesía de Medellín 11 al 18 de julio de 2015 111 poetas de 50 países 2ª Cumbre Mundial de la Poesía por la Paz y la Reconciliación entrada libre y gratuita a todos los actos convoca y organiza Revista Prometeo Auspician Alcaldía de Medellín y Ministerio de Cultura de Colombia Discusión Opinión Este miércoles 20 de mayo en Debate Abierto estaremos realizando el primero de 5 especiales con algunos aspirantes a la Alcaldía de Medellín Luego de un sorteo iniciaremos con Eugenio Prieto Soto por el Partido Liberal Debate Abierto miércoles 9 de la noche por Telemedellín Aquí te ves Vuelve las campañas educativas que circulan con tu periódico El Mundo a partir del 2 de marzo y hasta el 29 de mayo espera todos los martes puedes ejercitar tu mente y practicar matemáticas mientras juegas dominó con el dominó matemático suscríbete a tu periódico El Mundo mayores informes 264-2800 extensiones 282 y 212 patrocinan Alcaldía de Itagüí Sabaneta Envigado Bello Barbosa Tarso Universidad de Antioquia y Medellín Periódico El Mundo está en tus manos 25º Festival Internacional de Poesía de Medellín 11 al 18 de julio de 2015 111 poetas de 50 países Segunda Cumbre Mundial de la Poesía por la Paz y la Reconciliación Entrada libre y gratuita a todos los actos Convoca y organiza Revista Prometeo Auspician Alcaldía de Medellín y Ministerio de Cultura de Colombia Continuamos en nuestro programa Medellín Saludable hablando de la felicidad y hoy también tenemos un mensaje especial de Salud en el Hogar Salud en el Hogar nos recuerda que como buenos ciudadanos debemos practicar la seguridad vial por lo tanto debemos cruzar nuestras vías por las hebras tratar de usar los puentes peatonales y no poner en riesgo nuestras vidas recordar que estos son hábitos seguros que protegen nuestra vida y nuestra salud tenemos llamada en la línea para nuestro tema del día de hoy está Don Marco Arcila desde el barrio San Javier Buenos días Don Marco, ¿cómo le va? Bien, gracias. Buenos días. ¿Cómo amanece? Muy bien. Muy bien Don Marco Qué bueno, qué bueno sonreír y bueno, a ver, la felicidad como decía por allá la canción qué linda la felicidad y no la puedo yo encontrar felicidad completa no hay y a veces es difícil encontrarla por diferentes problemas socioeconómicos, culturales y en este medio donde vivimos un país que podíamos ser más felices pero por las situaciones de violencia, de pobreza en fin, a ver, yo les comento y como aporte estando trabajando yo allá en Estados Unidos en unas compañías y en el momento en que hubo, había ratos que me encontraba un poco estresado, preocupado pues lejos uno aquí de la familia, de la novia, en fin y era a veces tanto el trabajo y el estrés que a veces me ponía a cantar entonces decían los americanos que era que Marco estaba loco y entonces yo sonreía y sonreía a ellas también como dicen, al mal tiempo buena cara les comento que el lunes estaba con la niña y le iba a dar el almuerzo entonces de pronto ella pidió una galleta y entonces la mamá le dijo que no que no, que iba a almorzar y que la galleta se la comía más tarde entonces le dije, mi amor, bueno entonces te voy a dar la galleta pero me vas a recibir el almuerzo entonces la mamá se puso toda seria la niña le dijo a la mamá que no la quería ver triste ¿cierto? y se puso a lagrimear entonces le dije yo a la niña mía mi amor, ¿y cómo estoy yo? y me contesta, feliz por la cara que yo estaba haciendo la mamá estaba haciéndome la cara y mire lo que me contesta la niña cuando yo le pregunto mi amor, ¿y yo cómo estoy? y me dice, feliz hombre, entonces yo creo que a ver, esa felicidad como decía ahora difícil de encontrar pero yo creo que dentro de ese proyecto de familia de pareja ¿cierto? se aprende, se construye y que a veces es difícil por problemas por el estrés problemas económicos, en fin pero hay que tratar hasta el máximo de sonreír ¿cierto? para tener una vida más saludable muchas gracias lo felicito por el programa que la pasen bien muchas gracias don Marco por su llamada que me gusta mucho porque me hace una introducción perfecta a la siguiente pregunta que tenía para Senaida y es no podemos desconocer que vivimos en unos entornos que son difíciles que a veces son estresantes donde tenemos precariedades dificultades económicas donde a veces padecemos de hambre donde tenemos situaciones económicas muy difíciles ¿cómo en medio de esos ambientes que pueden sentirse adversos puede una persona construir y encontrar su pedacito de felicidad? es decir su estado de bienestar yo quiero diferenciar un poquitico su estado de bienestar y su bien ser porque si es verdad que para tener felicidad como decía nuestro interlocutor anterior don Marco don Marco nos decía no hay felicidad completa pienso que la felicidad es un estado interior no viene de afuera hacia adentro sino de adentro hacia afuera yo he tenido vivencias con familias que duermen en el piso y les pasan las ratas y no tienen una cama no tienen sino una sábana para acostar dos o tres niños ellos duermen en un cambuche aparte y usted los ve alegres y dice ma tan lindo que está hoy el día pa usted si me quiere usted es cierto que quiere mucho a mi mamá ay tan rico aquí como somos de felices y yo preguntaba me preguntaba estos nos están dando una lesión de felicidad que es lo que los hace sentir felices y es esa serenidad esa tranquilidad esa es una sensación de bienestar interior y de alegría de estar vivos de poder ver de poder caminar de poder salir de disfrutar de la oración de la mamá que se levanta a ir a buscar donde consigue media librita de panela para darle agua a panela pero en su entorno inmediato hay amor que los fortalece que les da la ilusión de que van a salir adelante de que a la vida hay que ponerle ganas de que vamos a ir juntos a la plaza de mercado a ver que nos regalan que nos regalan pero sienten que hay algo superior a esa dificultad económica que es la unión el vínculo entre ellos el amor la credibilidad que le generan a esos hijos esos padres de decirle vamos a salir adelante y ellos creen y entonces se mitiga el hambre y esa carencia que hay en el momento por la parte afectiva es necesario tener unos bienes materiales claro que sí para poder ser felices y tener afecto porque los dos se necesitan pero no son la base fundamental en la cual se va a construir la felicidad digo esto con mucho respeto para los que piensan que la felicidad viene de afuera hacia adentro que la felicidad la centran en el tener en tener un carro en cambiar mi casa en irme de viaje a una excursión de mandar mi muchachita a Londres o mi niño que está terminando el bachillerato de competir con mis vecinos por la mejor vivienda por los mayores juguetes de última generación que tengan los niños no yo pienso o yo defino lo que es la felicidad desde esa sensación de tranquilidad de paz interior de armonía que le permite sentir la vida con alegría y disfrutarla a pesar de las adversidades yo visité una señora de 92 años en una clínica porque no tenía quien a visitar y me di cuenta y me fui no es que yo sea muy generosa sino que me gusta muchísimo esa labor y me fui a charlar con ella y me decía mija yo soy tan feliz si usted viera lo que me dio en mi vida para la tumba la felicidad yo recuerdo cuando era muchacha cuando salía a jugar con los vecinos cuando miraba ese carajo que después fue mi esposo entonces ella aprendió a disfrutar esos momentos y estaba trazando por una situación muy dura de salud donde las opciones o las oportunidades de vida eran pocas pero ella en su interior llevaba esa tranquilidad de ser cumplido de haber logrado lo poco o lo mucho que ella anhelaba por ahí dice Sócrates que no es muy feliz aquel que tiene mucho sino aquel que necesita poco o desea poco entonces nosotros a veces ponemos la felicidad la centramos en ese montón de cosas materiales que nos llevan a un bienestar a podernos mirar de tú a tú con los vecinos con los amigos pero yo pienso que esa felicidad como decía don Marco no es absoluta se construye no nos viene por herencia se va aprendiendo y se aprende desde los pequeños detalles desde la construcción que se hace en el entorno familiar muy bien vamos ahora a la estrella allí se encuentra Joana Giraldo buenos días Joana bienvenida muy buenos días gracias me fascina el tema que tienen yo quiero como poner un granito de arena sobre la felicidad más que todo de los niños mira yo soy bibliotecaria y tengo bibliotecaria y digo que bibliotecaria es encantada pero encantada por la alegría por el amor por el cariño que yo les brindo a estos chicos es en una zona vulnerable poco vulnerable pero en la biblioteca que yo trabajo a ellos se les olvida ya toda clase de problema familiar toda clase de problema en sus aulas les hago muchas 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 actividades fuera de la lectura invento muchas actividades lúdicas también para todos los chicos tengo grupos de preescolar a cuarto me llamó mucho la atención lo que dijo la compañerita que no me acuerde del nombre que pena que cuando estábamos pequeñitos nuestros abuelitos nos curaban con salivita en una heridita con un rasponcito entonces yo que hago ellos llegan a heriditos con un rasponcito y para ellos es mucho y yo les echo isodine o agüita pero les digo que yo tengo manos mágicas y que al otro día están aliviados y al otro día llegan y me muestran que están súper aliviados les hago noche de lectura les hago esta ensalada literaria les digo que eso es un zancocho de literatura se enamoran de la literatura se enamoran de los libros de la biblioteca pero les hago día libre en la biblioteca de modo que ellos pueden hacer jugar ajedrez parques dominó cubos mágicos todo todo y la lectura también entonces yo digo que si hay alguna bibliotecaria por ahí que me estén escuchando que por favor que no se suman solamente al préstamo de libros y a recibir libros que no que hagan de la biblioteca es un lugar mágico un lugar donde no sea un lugar de castigo sino un lugar donde el niño sienta alegría de ir por ejemplo dicen vamos para la biblioteca y la fiesta que me hacen estos chicos es impresionante Joana muchas gracias por su llamada desde la estrella además que estoy impresionado como hoy los televidentes este programa tiene magia porque nos llama Joana hacernos este planteamiento y lo que viene a continuación es como nuestras bibliotecas especialmente nuestros parques biblioteca se han convertido en escenarios para la construcción de la felicidad doctora Fanny Sávez si afortunadamente se combina muy bien el tema con esta llamada de Joana porque visitamos la biblioteca del 12 de octubre y allí pudimos conversar con una de las gestoras culturales de los gestores culturales él es Hamilton Suárez y nos cuenta todas las ofertas todas las actividades que ellos proporcionan a los niños precisamente para que por medio de la lectura y del juego ellos también encuentren espacios para ser felices La historia del parque biblioteca hace de octubre es reciente tenemos casi dos años en agosto vamos a cumplir dos años de funcionamiento y el parque biblioteca nace como resultado de una necesidad explícita de carácter cultural de la comunidad del 12 de octubre y cuando hablo del 12 de octubre hablo de toda la comuna resulta que históricamente esta comuna ha sido el sitio de convergencia de dinámicas y de procesos políticos y culturales muy evidentes en el territorio que hacen parte de la constitución territorial de toda esta comuna y el parque biblioteca viene a ser como la respuesta a esa necesidad histórica de tener un sitio de convergencia cultural para la comuna para el disfrute de la comunidad Nuestro plan de trabajo está constituido a partir de las lecturas de universidades culturales y artísticas explícitas dentro de la comunidad entonces a través de las áreas de servicios bibliotecarios de lectura y escritura de cultura digital de gestión social y cultural armamos una estructura de servicios y de oferta cultural para la comunidad que abarca no solamente pues desde madres gestantes hasta adultos mayores sino también muchos ámbitos artísticos y culturales hay digamos un mandato público un mandato de lo público que es crear la mayor satisfacción en la mayor cantidad de personas de la comunidad en ese sentido el parque biblioteca siendo una respuesta a las necesidades culturales y artísticas de la comunidad incide directamente en la creación de ese bienestar y por obvias razones en la creación de la felicidad ver algunas personas que vienen y aprenden a leer y a escribir en el parque biblioteca o que por primera vez toman un libro y cambian su vida o aquellos chicos jóvenes y niños que vienen a practicar su danza su música o aquellos abuelos que vienen a usar por primera vez un computador pues eso es una incidencia directa en el bienestar en el desarrollo humano y en la felicidad de las personas el solo derecho y la sola capacidad de acceder a los servicios culturales que ofrece el parque biblioteca es de por sí una contribución a ese desarrollo y a esa felicidad ahí vemos muchas personas que trabajan y se entregan con amor a lo que hacen Hamilton Johanna la televidente que nos llamó y en espacios donde las personas pueden manifestar todos sus sentimientos y pueden aprender cosas nuevas todo eso hace parte de la felicidad yo me imagino Lina que así es el espacio en el que tú te mueves también uno podría decir ¿será que son más felices los niños disfrutan más o los adultos hay algo en eso nos contaminamos más los adultos y evadimos más eso? eso depende mucho por lo general los chicos son más espontáneos con sus emociones y ellos a mí personalmente me han enseñado la simpleza también los regalos que recibo de ellos por ejemplo me hacen muy feliz y yo sé que ellos también con esos regalos del abrazo del buen trato de la palabra también son muy felices yo creo que nosotros sí nos contaminamos un poco más porque nuestras rutinas y nuestro trajín de las cuentas de las responsabilidades por ser adulto se nos hace olvidar como eso entonces para mí una clave personal es como nunca dejar de trabajar con gente más joven que yo en este caso los chicos porque ellos todavía no están inmersos en este mundo del adulto en el que deja de apreciar un buen día el sol el abrazo los amigos los juegos y yo creo que una clave también bonita para la felicidad es como todo el tiempo agradecer y cuando tú haces una lista de lo que tienes que agradecer no hay como decir que está todo muy mal ¿cierto? como que cuando uno hace consciente de todas esas bendiciones que están pasan pasa es que esa felicidad como ustedes han dicho desde el principio del programa es una construcción que uno desea y uno realmente hace consciente para definir si es o no o se siente o no feliz incluyendo en esos momentos que son difíciles en los que lloramos en los que nos sentimos frustrados pero es como como eso y eso lo he aprendido con los más pequeños ¿cierto? la frustración está ellos también lloran ellos también hacen pataleta también sufren nuestras condiciones sociales también hacen que los chicos sean permeados por todo eso pero fácil se les olvida con un juego fácil se les olvida cuando están haciendo algo que les gusta que les apasiona que los reta en este caso pues con nuestro taller de capoeira vemos mucho eso con lo que escriben cómo se presentan son los primeros que están en la clase no importa si antes no tienen como decía mi compañera esas dificultades en el hogar de la comida más en el barrio de Moravia que es un barrio pues que todos conocemos tiene grandes dificultades y vemos que la población siempre o sea son felices tú les pones música y son los primeros que salen a bailar supremamente espontáneos pero lo bonito por ejemplo de nuestra metodología es que nosotros mezclamos a los más pequeños con los más grandes y un poco no para que los grandes cuiden a los pequeños se les enseñen sino que creo que eso va en doble vía ¿cierto? para que los contagien de su naturaleza y pasa nosotros tenemos una experiencia bonita corta es en el taller de los chicos tenemos un día especial donde invitamos a los padres para que nos acompañen y son los chicos los que dan la clase para los adultos y hemos tenido encuentros muy especiales y es que los padres nunca más se van de la clase entonces ya regresan y juegan igual como la clase de niños se nos acabó el tiempo ya tenemos que despedir por un último asunto muy corto porque si lo quiero dejar como un mensaje muy claro no está afuera no está en el tener sino en el ser no está en el otro o en las cosas está adentro la felicidad es mía y yo la construyo estoy absolutamente de acuerdo pero también esa felicidad se construye desde la libertad para tomar las decisiones en la vida y eso se aprende desde que el niño está muy pequeño cuando uno les ayuda a desarrollar esa autonomía que les permite a ellos asumir la responsabilidad de esas pequeñas grandes decisiones que van tomando cuando uno asume la responsabilidad de una elección sabe que puede tener buenos o menos buenos resultados es aprender a perder también un poco en la vida y como decía Lina hace un momento hay un momento en que perdemos la esencia de la vida por estarnos lamentando de lo que no tenemos y dejamos de ver lo que tenemos al lado que es tantísimo es tan bonito es tan valioso nos lleva a construirnos como mejores seres humanos llevamos esto a la comunidad donde la comunidad se contagia la felicidad y aprende por esa imitación a ver la felicidad en cada uno de los instantes que vive muchísimas gracias a las dos que bonitas reflexiones y yo sé que todos los televidentes también las aprovecharon muchos mil gracias también por la participación y por las opiniones tan lindas el día de hoy mañana nos encontramos nuevamente a las 11 de la mañana un tema amplio pero bien importante el desarrollo infantil que pasen una feliz tarde gracias a todos y hasta mañana feliz día feliz día y y y y y y y Gracias.